Música 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 La segunda, queremos patrocinar la competencia en Dojo, aquí mejor truco en ronda, mejor truco en pasamanos, mejor truco en gas, he estado incentivando el deporte, para que vean que el skate no es todo malo, siempre todo es sano, siempre hay que usar las cosas buenas, motivando a los pelados para que estén adelante y alejando de los malos vicios. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!